¿Y la otra señora que llega a visitar a su marido en el reclusario también, no? Sí, señora, vengo a visitar al 1438. ¡1438, la reja, el cabrón! ¿Ya ves cómo se les pone la cara ahí adentro de hijos de la que, en serio, no es? Y el cabrón se agarra de los barrotes, ¿no? ¿Uno que tenía en el cachete? Nada de los de la cárcel, ¿no? ¿Qué hubo, mi amor, cómo estás? Bien, mira, aquí, saldando mi condena. Te veo triste, ¿cómo están mis hijos? Bien, bien. ¿Cómo está la chacha? Bien, bien. La que veo sacadona de dónde eres a ti, mi amor, ¿qué tienes? No, pues es que... 40 años son un chingo. Y fui con el director del penal y le dije que... Si no habría manera de bajarle un poquito. ¿Y qué dijo el hijo de... ¿Qué sí? Que por cada vez que se las diera te iba a quitar un disco. ¿Sí que hiciste, vieja? Pues ya, vámonos, ya. No, no, no. ¡Gracias!